Año nuevo, ropa nueva Hola chicos, bienvenidos, soy Nancy Sabria, primer video del año y como pueden ver les hice caso Sus sugerencias fueron que mi nueva ropa pareciera de chica para evitar la confusión de le chico o chica Así que sus deseos son órdenes Soy toda una señorita Mira mamá, un travesti Ahora gente, el tema de hoy elegido por los miembros del canal es... No cuides maletas, historias del colegio Chicos, yo en el colegio era boba Pero con mayúsculas Super, mega, archi, boba Nancy, pero por qué te insultas Para que entiendan las situaciones que les voy a contar Por ser la boba manipulable era la que hacía los mandados Y no, no me refiero a los mandados que te pide tu mamá Me refiero a los del colegio que no tienes por qué hacer También era la que dejaba que se copiaran sus tareas Claro, cuando era yo la que necesitaba algo se hacían las del rogaro ni se molestaban en hacerme el favor Así es siempre chicos Ah claro, mi inexpertamente de niña solo quería tener amigas sin saber que esas actitudes abusivas no son de amigos También me he quitado en las 11 ahora que me acuerdo En fin, varias cosas pero la que les voy a contar hoy es sobre la botones Nancy Bueno, todo empezó con mi grupito de amigas que me hacían hacerles los mandados y cuidar sus maletas Ya saben, esos grupitos de tres niñas que una es bonita y las otras dos están ahí como para hacer lucir a la bonita más bonita En fin, todo comenzó en un recreo Nos cuidas las maletas un momentico y ya venimos Oh claro Esto siguió pasando por varios recreos y un día se me dio por mirar algo curioso Tenía un amiguito que de vez en cuando venía a hacerme compañía y que veía el comportamiento de las brujas como él las llamaba Y me dijo ¿Qué estás haciendo? En este momento estoy haciendo un estudio de observación Ok Era mi primera investigación para ver si despertaba Y adivinen Efectivamente, justo un minuto antes de que sonara la campana Habían llegado por sus cosas las muy p**** Todo el tiempo sin darme cuenta me pedían cuidar sus maletas para poder irse a divertir durante los descansos Y regresaban justo antes de que terminara Sentía odio Pero me hubiera encantado que hubiera un Itachi que me dijera que lo intensificara Que ese sentimiento podría hacer que me respetara El caso, algo así no hubo y permití que siguiera Así que para evitar cuidar maletas me fui a la sala de juegos y comencé a alejarme un poco de ellas Tenía una amiga llamada Lily Digo su nombre porque la quiero mucho ¡Hola Lily! Pero era de otro curso así que era complicado quedar con ella Además que seguía enseguecida queriendo la amistad y el respeto de las que me bebían como sus botones Lo sé chicos, era muy tonta Amiga, date cuenta Mi amiga Lily se dio cuenta de su comportamiento y trataba de despertarme Pero no le hacía caso y seguía juntándome con ellas en cuanto podía Y un día ocurrió ¡Desperté! Chicos, algo que tiene la vida es que no le da miedo a bofetearte más fuerte que tus seres queridos Pero aún así te sientes amado por esa vida que te cacheteó cuando ves que fue por tu propio bien Un día una chica estaba de cumple Los colombianos echamos huevos y harina al cumpleañero No pregunten por qué, no tengo ni idea El caso, se le echaron los huevos y la harina a una de las tantas tontas Lo siento, tengo mucho recorco en mi colegio Y se puso a llorar Que estaba sucia, que iba a valer horrible, bla 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 Tuvimos que ir a la casa de una de ellas que estaba cerca del colegio para que se pudiera limpiar Ahora, éramos como siete chicas yendo a esa casa Mi amiga Lily se había ido primero porque ellas no le caían bien Pero pues yo me quedé, ya saben, por aprobación ¡Qué estúpida! Estábamos afuera esperando a que la cumpleañera se haciera Y luego a otra le dieron ganas de ir al baño Así que entró y así cada puta iba dando su excusita para ir entrando a la casita Claro está, ninguna entró su maleta ¿Y adivinen quién se quedó sola cuidando las maletas? Esto ya no es divertido, es dísel Pero antes de que ya saben quién se quedara sola Quedábamos dos Y la última, puta, iba a preguntarme algo Pero pues yo hablé primero ¿Qué? ¿Se va a entrar también? Ella me vio enojada Pero le importó cinco y también se entró Algo que no esperaba viendo la hora Era que se las tragara la taza del baño Estaba esperando hacía rato y ninguna salía No podía creerlo O sea, en serio, no lo creía Yo seguía muy ingenua todavía Luego llegó un compañero de mi salón Y me preguntó qué hacía ahí Sola En la noche Me desahogué con él y le conté todo Así que se quedó un rato conmigo haciéndome compañía Mínimo 20 minutos Chicos, lo sé Tanto ustedes como yo nos preguntamos lo mismo ¿Qué mierda se quedaron haciendo esas pu... Ya estoy más relajado, pido perdón Pido perdón por esta agresividad Y si no me quieres perdonar, no pasa nada Nos liamos a puñetazos y pa... El caso, Cristian no pudo hacerme más compañía Y se disculpó conmigo porque tenía que irse Ahora lo mejor de la historia Había un exhibicionista por la zona Del que varias chicas del colegio sabían Nos contaban que era un hombre con saco azul infame Y pantalones rojo mal gusto Y se transportaba en una bicicleta Y le gustaba mostrarle el cheto a cualquier niña incauta ¿Qué niña incauta había en la zona? ¿En la noche? ¿Cuidando malitas? ¿En la entrada de una casa? Los rumores existen por algo No me di el peligro y estaba expuesta Pero tranquila, Nancy Ellas van a salir en cualquier momento No Llegó primero el sujeto de la cicla Me vio y siguió de largo Estaba cagada del susto Porque todas las características coincidían Y yo no quería averiguar si él era el exhibicionista Así que me tranquilicé cuando se alejó Pero tan pronto iba a terminar la cuadra Yo me di a vuelta y empezó a regresar Volteé a la reja cerrando los ojos Y esperando que ese tipo no hiciera lo que creí que iba a hacer Y comencé a gritar con todas mis fuerzas el nombre de una de mis amigas Para que saliera de una vez y me ayudara Grité y grité su nombre Y mientras tanto el tipo frenó detrás mío Me mandaba besos mientras se reía Y me decía que volteara Algo tenía muy claro yo Y era que no quería ver un cheto Así que no iba a voltear Pero también estaba corriendo peligro De que se bajara de la cicla y me hiciera otra cosa Uff Pueden relajarse Nunca se bajó de la cicla Sonó la cadena y comenzó a irse Nunca volteé Y cuando me aseguré que se había ido No sabía qué sentir Era la primera vez que he experimentado un dolor emocional de ese tipo Pero seguía siendo una boba Porque agarré las maletas y se las puse en la puerta ¡Nancy! ¿Por qué? Lo sé Lo mejor era dejar eso ahí e irme Pero no sé cómo explicar la nobleza de la Nancy chiquita Pero eso sí Agarré lo más fuerte que pude esas maletas Y las arrojé a la puerta para que sonaran Y luego comencé a correr Me largué lo más rápido que pude Estaba cardíaca El pecho y la garganta me quemaban Pero me quería ir de ahí ya Me daba miedo que ese tipo volviera Y era una cuadra larga y oscura que tenía que correr Cuando salí a la avenida seguí corriendo Ya había pasado mucho tiempo Pero no sé por qué Tenía la esperanza de que mi amiga Lily siguiera por la zona Después de correr al menos cinco cuadras La pude ver a lo lejos Y la alcancé lo más rápido que pude La taclé y escondí mi cara en su espalda Pensaron que me estaba riendo Y cuando me vieron se dieron cuenta que no ¿Qué pasó? Es que me dejaron cuidando las maletas Les hizo gracia Era algo que siempre me pasaba Pero no lloraba por eso Cuando les terminé de contar toda la historia Entendieron la situación Lily estaba furiosa Seguimos caminando al paradero del bus Y cuando llegamos nos alcanzaron las... En este punto yo no sé cómo nombrarlas Bueno, esas Estaban preguntando qué había pasado ¿Por qué me había ido así? Lily les hizo todo el reclamo Yo no podía, yo estaba aún temblando y llorando Y luego una de ellas dice lo mejor Que su cerebro de lentejas se le pudo ocurrir Para menguar la situación Ay ya, pero al final no le pasó nada Pude ver cómo ese comentario Colmó la paciencia de Lily Ustedes son unas insensibles Vámonos, Nancy Después de ese día quedé liberada No volví a hablar con ellas Comencé a pasar tiempo con personas Que sí eran mis amigos Y supongo que es un good ending Los sentimientos que deja este video Pueden no ser muy bonitos Pero ustedes querían historias del colegio Y estas son Ay, hay Nancy boba en el colegio Lo siento, es lo que hay Si tienes algún amigo ingenuo Que quieres que despierte Puedes pasarle este video Eso sería todo chicos Muchas gracias por ver Saludates Besotes Abrazotes Y chaito Bye Y si tus compañeros te ponen a cuidar maletas Les dices que sí Que claro Y luego te consigues algún vagabundo Y se las regales No, 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 no Es cierto No se crean Es broma Es broma O tal vez no